Hola amigazos, ¿cómo andan? Yo soy Trelles y en esta oportunidad voy a hablar del Real Madrid 2 Chelsea 0 un Real Madrid que gana, gusta y faltó el golega, pero estuvo ahí nomás es curioso porque el Real Madrid hoy jugó mejor que en las tres llaves que levantó la temporada pasada y fíjate que fue la misma diferencia, por eso yo no analizo el resultado sino el juego en sí mismo el resultado al final es quien hace los goles y es así, es el reglamento de este deporte pero acá saben que a mí me gusta analizar cómo se dio todo y el Real Madrid jugó muy bien al fútbol, ¿por qué? porque tiene un equipazo, no hay mucha vuelta que darle es así porque el Chelsea es un equipo muy físico, tiene algunos jugadores igual muy buenos técnicamente pero el Real Madrid en la técnica superior y ahí está la gran diferencia el Chelsea quiso poner línea de tres para tratar de que Vinicius y Rodrigo no puedan hacer las diagonalias adentro para que no puedan romper, pero se abría mucho el Chelsea, no defendía bien y aparte desorganizado porque no solo es que quedaba digamos mal parado en algunas situaciones sino que además cuando atacaba era con muy poca gente, fíjense las pocas chances que tuvo la de Joao Félix estaba solo, Joao Félix para mí se apuró, tenía tiempo para resolver y ahí fíjate que el tipo literal estaba solo, no tenía acompañante en cambio el Real Madrid vos ves que cuando defiende le achicaba toda la cancha al Chelsea cuando atacaba iban todos juntos, hay una cuestión ahí importante después sí en los detalles de juego a favor porque el Chelsea tuvo tres que tranquilamente podrían haber entrado, la de Joao Félix, una que tapa Courtois que es porque la de Joao Félix ataja Courtois, pero para mí es más falla del portugués que mérito del arquero, pero la segunda no, la segunda es una atajada terrible de Courtois con el partido 1-0 que fue de la jerarquía, es así, después tuvo una al final que sacó Rüdiger tremenda y a veces tenés que, digamos, sacar ventaja en esos detalles y el Real Madrid generalmente en estos partidos te saca la ventaja ahí juegue bien o mal o juegue mejor o peor que el rival pero es que el Real Madrid jugó mucho mejor prácticamente todo el partido porque el mediocampo se lo devoró Kanté tuvo dos o tres recuperaciones al principio cuando salió rápido y generó contraataques y sí, se lo veía fresco ese Kanté que conocemos pero después empezó a bajar porque en sí hay una cuestión simple Kanté Kovacic y Enzo Fernández es un muy buen mediocampo pero el mediocampo del Real Madrid es muy superior con Kroos, Modric y Valverde y no hay mucha vuelta que darle a Enzo y a Kovacic se lo comen entero o sea, yo veía los primeros 10 minutos, 15 minutos como jugaban con mucha libertad Enzo y Kovacic y Kanté más adelante para las contras pero una vez que agarró la pelota Modric, agarró la pelota Kroos, Valverde ya está, estos dos Enzo, Kovacic no la tocaron más y ahí te das cuenta la diferencia de jerarquía entre un mediocampo y el otro a Cantero se paró, es un tipo que recién volvió, estuvo mucho tiempo lesionado y es de una jerarquía diferente pero aparte jugó con otro rol más parecido al de Valverde en el Real Madrid usando mucho la velocidad para las contras y Valverde que hizo un partidazo, como te digo pero así Benzema también Benzema es... o sea, acá me decían que era como jugar con 10 después al día siguiente te piden balón de oro pasó todo lo que yo dije y va a seguir pasando todo lo que dije ahora dicen, decían que Benzema era jugar con 10 yo les dije, le va a meter gol a Liverpool los dos partidos lo hizo va a aparecer en cuarto, aparece en cuarto y va a ser así, aparece en toda la Champions y después, los mismos que te dicen que es como jugar con 10 después te van a pedir balón de oro o sea, cosas inexplicables pero bueno, un día es malo y el otro día es bueno Benzema no, Benzema, yo lo dije, es el mismo del año pasado es el mismo ¿cuál es la diferencia? si es de Simon Champions, juega, hace los goles toca, el tipo además te arrastra marca hace todo es así, es un jugador total Vinicius que hizo un partidazo lo destruyó a James que le sacan la amarilla rápido y ya está quedó condicionado todo el partido y esa es la ventaja que tienen los jugadores de hoy por ejemplo que hoy te sacan amarilla y te van a buscar y quedás limitado y es lo que le pasó a James y esa es la gran ventaja que sacó Vinicius que evidentemente como ya no lo podía frenar con falta porque se jugaba una segunda amarilla ya está Vinicius con su show y su espectáculo después sí alguna que se tiró para buscar el penal pero igual jugando al fútbol que es lo que importa al final Vinicius hoy estuvo fantástico Rodrigo también muy bien en el partido Carvajal jugó bien hay que decirlo que hace mucho no rinde pero hoy estuvo fino de hecho mete un muy buen centro para el primer gol se la tira Vinicius tapa al arquero Quepa y rebote Benzema y ahí aprovechó el Real Madrid que fíjate eso el Chelsea había mucha distancia entre los tres centrales y los del medio porque no te pueden hacer ese centro entendiendo que Carvajal es un tipo que siempre va a buscar esas clases de jugadas no lo tiene tanto por la izquierda el Real Madrid fíjate Camavinga muchas veces se cierra es otro rol entonces vos sabés que los centros generalmente van a llegar por la derecha y ahí no lo taparon y encima tenés tres en trece tres centrales contra dos delanteros no te pueden ganar se supone que estás en ventaja numérica y ahí falló el Chelsea evidentemente como equipo y al Real Madrid evidentemente si lo dejas así como buenos jugadores que son te pintan la cara el segundo tiempo ya fue absoluto del Real Madrid mucho más que en el primero llegaba tocaba le faltó esa contundencia que siempre tiene porque generalmente es lo que yo dije antes el Real Madrid no tiene piedad y hoy tuvo un poquito de eso lo echó a Nachil bien expulsado nada que discutir la falta de Rodrigo y claro encima el Chelsea con uno menos el Real Madrid llegaba llegaba le faltaba ese punto de contundencia como digo que llegó con Asensio ingresa al partido y mete el golazo para el 2-0 y ya ahí se abrió el Chelsea y el Real Madrid como que se quedó porque era un partido para golearlo pero dejó jugar un poco al Chelsea intentó llegar al área con algunos centros Enzo manejó mucho la pelota tuvo sus momentos buenos tuvo sus fallas también es cierto que quizás no juegan todos al mismo ritmo que él entonces se lo va a hacer más difícil pero al mismo tiempo es lo que digo hay que ver a quién tenés enfrente el tipo tenía enfrente a Valverde a Modric a Kroos que son claramente mejores jugadores que él entonces ahí sacas una diferencia como digo el equipo del Chelsea hacer de unas características en alguno de sus futbolistas más físico al final hace que la técnica del Real Madrid sea superior ante un Chelsea que igual tiene muy buen equipo tiene muy buenos jugadores en el banco de suplentes pero el Real Madrid también y sobre todo con esta base Kroos, Modric Valverde, Vinicius, Benzema con estos 4 o 5 jugadores te saca diferencia en casi todos los partidos y hoy no fue esa excepción así que este es mi análisis del Real Madrid 2 Chelsea 0 también hay que destacar a la defensa Militao que sacó un montón de pelotas no sé cuántas veces lo vi despejando pero estuvo espectacular realmente hay que decirlo si querés opinar si querés comentar de este Real Madrid 2 Chelsea 0 y como lo ves para la vuelta ponedlo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos hasta luego y que viva Trelles ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!